Bien, bueno, lo que vamos a usar es, para estas uñas en gel, poligel, solución para poligel, vaso Dappen y cápsulas Dual System. Lo que vamos a hacer es preparar la uña, que es lo más importante, vamos a repujar cutículas y limar la superficie hasta que quede porosa para abrir canales de adherencia y que se nos adhiera bien el gel. Repujamos cutículas, limamos superficie hasta que quede porosa. Una vez que repujamos y limamos la superficie, vamos a usar Bonder, en este caso yo tengo este, pH de Cherimoya, el pH lo usamos para matar todas las bacterias y que quede porosa, y Bonder. Bien, ponemos pH, el pH ayuda a deshidratar y proteger la uña, y usamos Bonder o Ultra Bond, en este caso yo uso el Ultra Bond, que es lo mismo que el Bonder, ¿sí? El Bonder forma una capa de doble faz, hace que se adhiera y en el momento de sacarlo también nos ayuda a que se salga fácilmente. Ahora, vamos a buscar la cápsula que sea compatible con nuestra uña, medimos, nos fijamos que quede bien de lateral a lateral. Una vez que tenemos la cápsula, vamos a poner poligel, en este caso yo estoy usando un color nude, ¿sí? Con un... Con una espatulita, yo tengo esta, vamos a sacar una perla, depositamos la perla en la cápsula, ¿sí? Y luego, con un pincel y un poquito de solución para poligel, la vamos a ir estirando. En el caso de que ustedes no tengan solución para poligel, van a poder estar usando el alcohol, que cumple la misma función, ¿sí? Estiramos el gel hasta el largo de... De siemos, ¿sí? Estiramos bien por la cápsula. Una vez que tengamos estirado, lo ponemos sobre la uña, que ya tenemos previamente preparada. Con un pincel limpiamos el excedente del gel. Miramos por debajo de la cápsula y estiramos el gel para que no nos quede muy gruesa. Bueno, yo ahí justo estaba viendo... Ahí se ve. Bien, estiramos para que no nos quede gruesa la uña en la parte de abajo. Y luego yo le pongo un brochecito, ahí se ve, para que no se me levante la cápsula. En el caso de que ustedes no lo tengan, no hace falta. Metemos a cabina por 60 segundos y cuando sale, sacamos cápsula y ya nos queda la uña preparada. Ahora lo que vamos a hacer es limarla para darle la forma. En este caso yo quiero hacer algo cuadrado. Así que limamos. Laterales. Y una vez que tengamos la uña limada y nos quede más o menos como nos gusta, o como le gusta a la cliente. Vamos a limpiar con alcohol todo el excedente de polvillo. Y una vez que nos quede la uña así, pasamos a esmaltar. Yo en este caso voy a esmaltar con un fucsia de meliné, de esmalte semipermanente. Cuando nosotros vamos a esmaltar con semipermanente no hace falta ni preparar la uña ni poner base. Simplemente esmaltamos arriba de la uña que ya está hecha. Hacemos centro, laterales. Y ya nos quedaría la uña lista. Esmaltamos bien con semi. Una vez que esmaltamos, metemos a cabina. Cuando sale de cabina, le pasamos top coat de meliné. Yo en este caso le pongo de meliné. Y listo, ya nos quedaría.